¿Qué provoca el hormigueo en la piel y cómo curarlo? Convierte la alimentación en tu mayor aliado para tratar el hormigueo en la piel. Piensa en ella como un medicamento, y no solo como una fuente de placer. ¿Conoces la parespecia? Es el nombre que recibe el hormigueo en la piel, esa sensación de que un insecto está andando por la epidermis. Si percibes esto con cierta frecuencia, te aconsejamos que vayas al doctor, ya que puede ser un síntoma de enfermedades importantes. Entre ellas destacan la esclerosis múltiple u otras relacionadas con un mal funcionamiento de los nervios. No obstante, también hay otros orígenes menos críticos, pero a los que también debemos prestar atención. ¿Quieres conocerlos? ¿Causas del hormigueo en la piel mala circulación? Si este es el germen de tu problema, puedes decir que eres afortunado, ya que el hormigueo en la piel ha servido para avisarte. Como sabes, una dificultad en este sentido puede causar daños importantes. A partir de ahora estás en disposición de empezar a cuidarte. Esta reacción se produce cuando la sangre está demasiado espesa o las arterias están obstruidas. Así pues, le cuesta moverse con fluidez. Sería como lo que sucede en una goma de riego con adherencias o cuando el agua que pasa por ella está llena de arena. Síndrome de piernas inquietas en general, dicho síndrome suele esconder una dolencia en el riñón, anemia o diabetes que se traduce en una afección neurológica. El cerebro se alimenta de sangre, por lo que cuando esta no tiene la calidad suficiente, el músculo puede resentirse de alguna manera. Una de ellas es provocar esa sensación hasta el punto de percibir que las extremidades se te están adormeciendo. Falta de minerales y vitaminas Las vitaminas y los minerales son esenciales para nutrir los músculos y todo tipo de tejidos. Por tanto, cuando obtenemos un déficit en este sentido, podemos notar una sensibilidad especial. Además, al faltar nutrientes, también se agotan antes de lo habitual. En consecuencia, dicha fatiga se materializa en hormigueo en la piel. De nuevo, vemos como el cuerpo se revela cuando detecta una carencia. Como curar el hormigueo en la piel natación nadar es uno de los mejores ejercicios que existen, pero en especial para la circulación, a vida cuenta de que se mueve todo el cuerpo. Se trata de un deporte de bajo impacto, cuestión que lo convierte en válido para casi cualquiera. Además, eleva el ritmo cardíaco y estimula el movimiento de la sangre, pero de manera que puedes mantener esa frecuencia durante mucho tiempo. En este sentido, activamos el aparato circulatorio y procuramos que nuestro organismo se alimente de la mejor manera. Yoga la gravedad es un obstáculo para que la sangre llegue a todas partes, en particular cuando viaja hacia arriba y de manera horizontal. Por su parte, las posturas de yoga facilitan su movimiento en dichas direcciones, ya que el cuerpo cambia de posición. Además, no es una actividad agresiva, por lo que no supone ningún riesgo para nosotros, siempre que respetemos la técnica de los movimientos. Aumentar el consumo de vitaminas y minerales todos los alimentos naturales nos aportan algo positivo. En consecuencia, no tienes por qué recurrir a complejos ni suplementos. Todo lo que necesitas está en la comida. Solo tienes que saber escoger bien los ingredientes de tus recetas, legumbres huevos pescado graso hígado queremos hacer hincapié en este asunto. Es cierto que existen determinados elementos básicos que deben darse en cualquier dieta. También lo es que lo más deseable es adaptar la misma a nuestras demandas. En este sentido, es bueno pienses en ella como una medicina, que necesitas para que tu cuerpo funcione bien y qué alimento puede proporcionárselo. Si adoptas este enfoque, tu vida mejorará. Empezarás a comer de una manera mucho más inteligente y tendrás un mayor bienestar. Si combinas el ejercicio con una buena alimentación, el hormigueo en la piel desaparecerá o mejorará. Eso seguro. Sin embargo, recuerda, visita al médico si sientes este fenómeno con frecuencia. Después, compagina su tratamiento con estas medidas. La colaboración de ambas terapias supondrá un alivio considerable. Además, todas ellas sirven para mantener el cuerpo joven, ya que actúan como grandes barreras para la intromisión de bacterias y microbios. Nos contarás cómo te sientes después de seguir nuestros consejos.